Estamos a un par de días de UFC 298 en donde Alexander Volkanovski defenderá su campeonato indiscutido de las 145 libras en contra de Ilya Topuria en una de las peleas más esperadas de este año. Ilya Topuria ha llenado de hype a todos los fanáticos camino a ese gran enfrentamiento, asegurando que noqueará al actual campeón de las 145 libras Alexander Volkanovski en el primer asalto. En esta interesante entrevista con los medios camino a este gran evento, Ilya Topuria tocó varios temas realmente importantes, tanto mensaje para sus fanáticos acerca de su pelea soñada en España en el Santiago Bernabéu, así como un mensaje para todos los que creen que Ilya Topuria no podrá conseguir la victoria este próximo sábado en contra de Alexander Volkanovski. Y a algunas en español, rapidito. Mencionaste tu deseo para pelear en el Santiago Bernabéu. Si era tu decisión, ¿contra quién quisieras pelear en el Santiago Bernabéu? Si fuera mi decisión, pelearía con Conor McGregor. Esa sería la pelea la que yo apunto y la que apuntaría. El mensaje es simple, siempre de agradecimiento. Agradezco mucho por el apoyo que me están dando y que confíen en ellos mismos, ¿sabes? Que habrá muchísimas personas alrededor de ellas que le dirán que no pueden hacerlo, dudarán siempre de ti, pero al único que necesitas para conseguir cualquier cosa en esta vida es a ti mismo, confía en ti mismo, trabaja y todo, todo lo que te puedas imaginar es posible. Muy buenas, Ilya. Bueno, ha llegado el momento más importante de la historia de las MMA en España. Quería saber qué responsabilidad sientes. Sabes que vas a paralizar el país. Va a haber muchísima gente que nunca ha visto un combate mirando tu pelea contra Volkanovski. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué responsabilidad tienes de ello? Sinceramente, la misma responsabilidad que he llevado hasta ahora, ¿sabes? Nada cambia. Hasta ahora también he tenido la misma responsabilidad para llegar hasta este punto de que el país se paralice para ver mi combate, ¿no? Entonces, si te soy honesto, no me pongo extra presiones. Yo solo estoy concentrado en lo mío. Agradezco por el hecho de que mis movimientos estén causando este tipo de impacto, pero no me puedo poner presiones externas, ¿sabes? Decías de centrarte en lo tuyo, Ilya. Eso pasa por el recorte de peso. Entonces, quería saber que nos actualizaras un poco en estos momentos ¿Cómo lo llevas? ¿A cuánto estás? El mejor recorte de peso que he tenido hasta la fecha. Puedo dar el peso de esta noche. Ya estoy perfecto a nada del peso que tengo que dar el viernes. Me veo perfectamente bien. Hemos hecho un trabajo fenomenal. Y lo que te digo, siempre lo he mencionado, no ha sido el training camp más duro que haya tenido hasta la fecha, porque todos los que he tenido, la verdad, han sido durísimos, pero sin lugar a dudas, la más profesional que haya tenido hasta la fecha. De hecho, esta mañana estaba hablando con el equipo y con Josh, me preparé de una forma fenomenal, pero comparando el campamento que tuve a esta, es un amateur a profesional. Dos más. Ilya, quería saber si crees que la estrategia de Volkanovski va a pasar por la lucha. De hecho, he escuchado muchos análisis, especialmente desde Estados Unidos, en el cual daban como que el wrestling de Volkanovski podía ser muy superior al tuyo, al menos que se podría imponer en este combate. Entonces, quería saber un poco qué opinabas de la lucha de Volkanovski, si crees que va a ser esa la estrategia, que vaya a empujarte hacia la lucha y hacia el bloqueo dentro del combate. A ver, siempre, cada vez que me he enfrentado a mis oponentes en el pasado, siempre decían que eran mejor que yo en el suelo, en el wrestling o de pie. Esto nunca va a cambiar, ¿sabes? A la gente siempre le va a quedar la duda. Pero sobre su estrategia, su estrategia va a ser patearme, obviamente, porque es donde él me habrá visto huecos de patearme, moverse en círculo, combinarlo con las manos, luego las manos con las patadas, hacer trabajo de wrestling, intentar ponerme contra la jaula, desgastarme, intentar aprovechar la ventaja de que él tiene la experiencia y tiene el cardio para los cinco asaltos. Pero es que eso es lo único que tiene, ¿sabes? No tiene nada más. ¿Qué tiene? Poder de knockout no tiene, es un peleador que pega en volumen. Poder de sumisión no tiene, porque no es un peleador finalizador. Lo único que tiene es corro, corro, te pateo, a ver, lo hace bien, lo combina todo súper bien, lo ha ido demostrando a lo largo de su camino, pero yo no soy ni Korean Zombie, no soy el trapo ni de Jair, no soy ni el paquete de Brian Ortega, no soy ni la nariz torcida de Max Holloway, soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto de una forma espectacular y al que le quepa la mínima duda que se joda. Es que se joda con ellos. Ilia, por aquí, buenas tardes. Mencionaste tú mismo aquí que mencionaste que el campamento este era diferente al de Emec en tu pelea de junio, que este había sido muy profesional y aquel campamento era amateur cuando los comparaban. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo nuevo? ¿En qué cambió? ¿Cómo fue? Primero, antes de nada, la alimentación. Farm to the table. Eso fue lo primero que hicimos. Cambiamos toda la alimentación porque ya sabes que los seres humanos tenemos a veces hábitos malos por desconocimiento. Por lo que en este campamento hemos aplicado muchos cambios después de la forma que hemos preparado y hemos analizado el combate, el tiempo que hemos invertido en la recuperación para cada entrenamiento, el tiempo que hemos ahorrado en viajes que antes... Es que son muchos detalles, ¿sabes? Que hemos cambiado así. Ponerme a explicarlo en cinco minutos cuesta, pero te podría dar una charla entera de todos los cambios que hemos hecho. Y una última por aquí. Viniste hablando español, pero todos sabemos también que eres georgiano. Tierra de guerreros, el Cáucaso. Serías el primer campeón español, pero a la misma vez el primer campeón georgiano. En tu núcleo familiar, tus padres, tu hermano, tu familia, el ser campeón georgiano del Cáucaso. Ustedes que son tan unidos, tan apegados. ¿Qué significaría para ti? Significaría mucho para mí. Significaría representar el verdadero valor de mi familia. El trabajo que han invertido mis padres, el que he invertido yo, que al final va a tener su recompensa. Va a ser algo súper grande para mí, para mi familia, para mis países, como has mencionado, para Georgia, para España. Es un momento maravilloso. La verdad que me estaban preguntando de que si estaba nervioso. Es que no puedo estar. Yo visualicé. Yo le pedí a Dios vivir todos estos momentos. Ahora lo único que me queda es disfrutar de lo que yo mismo pedí. Yo mismo manifesté todo esto. Entonces, soy un hombre feliz de poder vivir mis sueños con los ojos abiertos. De tener a toda mi familia, que de hecho van a llegar ahora en un par de horas. Es la primera vez que voy a tener a toda mi familia viendo mi combate. Entonces, son momentos únicos en la vida, ¿no? Que solamente uno las puede obtener con trabajo súper duro. Estos son momentos que nadie te los regala. Así que estoy súper, súper agradecido de poder disfrutar de tantos detalles, tantos momentos mágicos junto a toda mi gente. Ilia, hablabas de lo especial que era para ti poder pelear en Anaheim, donde tuviste ese problema hace dos años. Lo hablabas en inglés también para que quede esa constancia en castellano. ¿Crees que también es una manera de volver a donde se produjo un gran cambio? Porque has dicho que es tu mejor vez en el peso. ¿Pero crees que este punto hubiese llegado sin lo que sucedió en 2021? Para nada. Por ello mismo, cuando me sucedió, lo acepté, ¿sabes? No tuve ningún momento de depresión, de haberlo pasado mal. Siempre cada vez que me ha pasado algo negativo en mi vida, siempre supe que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, esa experiencia me dio un aprendizaje súper grande en mi vida. Y ahora el poder pelear por el campeonato del mundo aquí en el mismo sitio donde tuve el problema es como una gran casualidad, ¿no? Y como yo digo, las casualidades no existen. Es que todo pasa por alguna razón. Es que después de ese combate que se me haya cancelado, me dieron otro combate en cuatro semanas que fue en contra de Jai Herbert, tuve un knockout que va a quedar en el libro de la UFC por siempre, después todo el camino que tuve después de eso. No sé qué hubiera pasado si al final hubiera podido pelear aquí, ¿no? A lo mejor el camino hubiera sido diferente, por lo que agradezco por todo lo que me pasa en esta vida y solamente acepto y sigo mi camino y nunca olvido quién soy cada vez que me miro en el espejo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Si Ilya Topuria puede sacar una ventaja en cuanto a llegar a la noche de UFC 298 de mejor manera en cuanto al corte de peso, esto podría darle una ventaja. Evidentemente, sumado a las otras ventajas que ve Ilya Topuria que puede tener frente a Alexander Volkanovski, al menos en opinión del actual contendiente número uno, es prácticamente en todas las áreas de las artes marciales mixtas. Aún así, Alexander Volkanovski fuera de su pelea en contra de Islamahashev en su último enfrentamiento nunca se había visto realmente tan vulnerable. Incluso en esa primera pelea en contra de Islamahashev por el campeonato indiscutido de las 155 libras, Alexander Volkanovski pareció bastante formidable. En ese momento, con un campamento de entrenamiento completo, en una pelea bastante polémica para algunos fanáticos, que incluso vieron ganador Alexander Volkanovski en contra de Islamahashev. Por ahora, ya a tan pocos días, ¿cuál es tu predicción para esta pelea? ¿Crees que Ilya Topuria pueda sorprender al mundo y convertirse en un nuevo campeón indiscutido de las 145 libras? ¿O crees que Alexander Volkanovski, como lo ha dicho en sus propias palabras, le dará una lección de humildad a Ilya Topuria que le servirá para un futuro quizás convertirse en campeón para cuando Alexander Volkanovski ya no esté en la categoría de pesos de las 145 libras? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí este video. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.